Solo pasa por las calles Recorriendo todo el barrio De su mente entresacando El motivo de su agravio Y es que no puede creer Que ya todo ha terminado Que su amor lo ha traicionado Entregándose al placer Solitario quiere ser Y ante altares ha jurado Olvidarse de la mujer Que de su honor se ha burlado Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Voy pregonando la tragedia De su humilde caballero El que amaba con empeño Fue tratado con bajeza Triste va El solitario con su pena Él la quería Él la adoraba Era su amor Su idolatría Pero la ingrata no comprendía Ella quería Verse arrastrada Triste va Triste va El solitario con su pena El que hablaba Con la gente Orgulloso de su morena Ahora cubre con arena La ilusión La ilusión que hubo en su mente Triste va El solitario con su pena Que triste es mi melodía Pa' que vengan los profanos A burlarse de este hermano Que hoy se encuentra en agonía Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena El solitario con su pena Cuán difícil Le es un hombre Ver tronchadas y su vida Encontrarse en un infierno Y sentirse muerto en vida Triste va El solitario con su pena Lleva el corazón herido De amargura y de tristeza En su alma solo queda Restos de un amor perdido Triste va El solitario con su pena Oh teatro de la vida Oh teatro de la vida Escenarios que presentas No divulgues tal tragedia Descubriendo tus cortinas Triste va Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Triste va «Los días curiosa» El solitario con su pena Tu grízo El solitario con su pena Triste va